Agremiados a la Asociación Michoacana de Balnearios y Parques Acuáticos, son capacitados constantemente en diversos aspectos a fin de brindar un mejor servicio a los bañistas. Son 19 balnearios los que pertenecen a nuestra asociación y la verdad pues estamos muy contentos, hemos recibido apoyo de Secretaría de Turismo y nos capacitan gratuitamente, nos mandan cursos. Constantemente estamos dando cursos también de salvamiento acuático, primeros auxilios y muchos bañeros tienen hoteles y también algunos estamos regidos por el distintivo H y Punto Limpio. Si bien la presidenta de la asociación reconoce que los dos últimos años han sido difíciles, los bañeros y parques acuáticos siguen siendo una alternativa económica para las familias del estado. De algún modo la recreación acuática, bueno, creo que es de lo que más se ha ayudado a la convivencia familiar, inclusive pues es más barato que asistir a un cine, el costo de la entrada, las palomitas, los refrescos, inclusive pues dura hora y media, dos horas cuando mucho, pero sin embargo en el bañero pueden ir, son parques acuáticos, pueden llevar su comida y pasársela jugando, descansando, haciendo ejercicio y sobre todo la convivencia familiar. Un incremento del 10% en comparación al año anterior confía en lograr en la próxima temporada vacacional de Semana Santa. Algunos bañeros estrenarán atractivos acuáticos. Estamos esperando así un 10% de incremento porque por todos es sabido que la Semana Santa pues a todos nos encanta y buscamos mucho el agua y nada más si procuramos que no se desperdicie también como es el sábado de gloria que toda la gente se moja y todo. Los invitamos a nuestros bañeros, están bien, se pueden relajar, pueden disfrutar y la verdad tenemos precios de todos tipos de bolsillo y se la pasan muy bien. Tenemos de diferentes capacidades como se lo dice, tenemos dentro de la asociación pues está el bañero Tepetongo que es un bañero muy grande, también tenemos en Guandacareo pues Vistabella, Agua Caliente que son muy bonitos y también tenemos en el Reino de Atzimba pues está muy grande, en realidad no sabemos. Hacienda Caracha también y me da mucho gusto pues participarles que vamos a inaugurar ahora para Semana Santa. Tenemos contemplados dos toboganes pero creo que cuando si alcanzamos son los dos y no uno los esperamos ahí en Hacienda Caracha, es un tobogán así de medio extremo, se avientan con donas y tiene una altura la torre de 17 metros y pues por ahí los esperamos a todos que nos visiten. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.